No, que no, entonces ya no... ¡Sanita! ¿Quieres ir al aeropuerto conmigo que tengo que buscar a mi sobrina? Yo solo iría contigo al aeropuerto para coger un avión y llegar a una playa perdida. Y comernos a besos. Hasta que me olvide de qué día es y me vuelva loca de tanto quererte. Así que he buscado a tu sobrino y te vas tú solito. No quiero llegar tarde al cole.